¿Te queda algo? Ah no, disculpa Mira chicos, que el pueblo, maestro El pueblo como siempre Esperando Digamos en sesiones de descarga Uno de los temas más esperados El guabangó para la candela Eso viene, eso viene ¿Ustedes dicen matrimonio o bambangó para la candela? Matrimonio o bambangó para la candela ¿Pisa? Matrimonio o bambangó para la candela 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 La confusión, esa manera, la confusión No se creía que vivía en nada Y vivía en la mamá y en la nada de usted, señora La confusión, esa manera, la confusión No quiero, no quiero vivir así No, no, como una muerte droga La confusión, esa manera, la confusión La confusión, esa manera, la confusión Como ser una especie de ruido en la barriga Quédale a los que vamos ¡Mira, poliguelos! Quiero que sepa que estamos muy bien Estamos bien adecidos hoy para aquí Si se muestra, por favor ¡Mira, poliguelos! ¡Mira, poliguelos! ¡Mira, poliguelos! que nos hizo el amigo Richard Marcado. Aplausos para esta organización de este 20.8. El amigo Richard Marcado. Richard, ¿no hay otra Richard por ahí? ¿No hay otra Richard? ¿Esta es para acá, Richard? Aplausos para esta organización de este 20.8. 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 Ya me han perdido el mejor amigo Se salió, se salió El ámbito funciona Se salió, se salió Se salió Los aplausos para ustedes, muchas gracias Gracias, bueno mucho Que les guste a todos